Don't fuck me! Vamos a bailar sabroso, dice Esta noche suena El romanticismo es a Miguelito Popasla Que dice Mi memoria ha conservado lo que se ha llevado a mí Están técnico, los hombres más fieles del mundo Desde Sepiojuma, Puebla, sonido fantasía latina Saldoso sonido, fantasía latina Quítame esta duda ¿Quién es esta extraña que se apoderá? Correle, correle, correle que no te la ganen, güey Te me erizaba la piel Rebeta la pinza esa noche Pocas como lo hacía esa mujer Algo no anda bien Escucha las palabras Ahí nomás como dice Si tus ojos fueran, luceros y tus labios Te me pongo un paisaje Que tan bonito Y al final lo Y siempre recordarlo Yoanita te amo Con mucho sabor, amor, amor, amor Fátima, Diego Y coraza Dime, tengo unas preguntas ¿Dónde fue bajona? Yo voy a que te dice Alza mi compadre el portal Dime también, relátame el momento Que se acabe el humo, licenciado Donde yo te hice mover Confírmame Que me enciende en el sexo Que me encanta de tu cuerpo Nuestra primera aventura Quiero detalles El cuello o el ombliguito Tu punto favorito Porque yo sí sé cuál es Si es verdad Aquí viene el motito que dice Compañe Demuéstramelo Hoy nomás que chingo suena Todos los poderosos de la cumbia ¡Órale hijos de la verdad! ¡Mis crappy boy, 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 boys! ¡Mandy Lucero, Mexiquín! ¡Y Romero, CJ, Tanto! ¡Y está aquí! ¡Motirre con buen Rosas, hora! ¡Y le tengo vida! ¡Híjos de la verdad! ¡Protención de su huevara! ¡Papado! ¡Poderoso, Asega, Matito Lendi! ¡Conmigo! ¡Ortega, Isla, su aposo! ¡Soplaño, a Vicente! ¡Olivar, es su aposo! ¡Limita! ¡Mieguito, Ixada, Ortega! ¡Smikey! ¡Muy mentir! ¡Larangelito, Pilar, Luis Vázquez! Eduardo Pacheco, Loquito Siki ¡Eso! ¡Dime también! ¿Y quién? ¡En el momento, número! ¡El Churro Mai, Juanito Recro! ¡Y las hijas poderosas! ¡Todo mamá, mamá, mamacita! ¡Mégis es! ¡Yesica Rodríguez, Adi Andrade! ¡Cómo! ¡La famosa Jory Reina Valencia! ¡Camilo Berliceña! ¡Tratocó yo! ¡Lunas! ¡Gilito! ¡Queque! ¡La favorita! ¡Lórales! ¡Yo así sé cuál es! ¡Si en verdad eres lo que! ¡Porque yo! No le hago el amor porque el amor mata, prefiero andar con la, con toda mi organización, Diablos del Sabor para Michelle Sopra, Alex Rosas, San Miguelito Papásola, Chuitillo Angelito de Sornaquito y todos los Diablos del Sabor, Chimón que sí haces. Sonido Fantasía Latina ¡Casey, la reina de mi corazón! ¡Te amo! ¡Has sido tu loco enamorado! ¡El babalú! ¡Shinga! ¡Y eso que nada la tienes enfrente compadre y como tiemblas! ¡Mi cien es lo original! Porque todos somos la cena, estudiantes, poquitas, nacionales, son los Diablos del Sabor, únicos y originales, para Michelle Sopra, El Cibre, Robles, Chuy, Niño, Blaquito, Lenny, Nessio, El Cibrecito, Martínez, Angelito y todos los Diablos, Diablos, Diablos del Sabor, ¡Sa, sa, cha, 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 chabón! ¡Ahora con el fanta! Mix DJ es su oído Fantasía Latina Desde Tempeujuma, Puebla, su oído Fantasía Latina Yo me fallo a donde se me perdió ¡Cierra! ¡Cierra! Regresa mi amada porque tú no eres tú Diablos del Sabor Ahí nada más dejamos la música sabrosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!